Esta sería la primera muestra, don Leonardo. Excelente. Creo que esto va a dar muy buenos resultados. Ya estarás contento. Me siento mejor que antes, por lo menos. Me imagino que no solo en lo laboral. ¿Cómo te va, Contina? No, no es que quiera en mi cuero en lo que no me corresponda, pero tú sabes cuánto la aprecio. Y me enteré que tú y ella habían tenido cierto altercado. No se preocupe por eso, don Leonardo. ¿Quiere decir que ya se amistaron? Bueno, en realidad... No, no, tienes razón. Tienes razón. Yo no debo meterme en esas cosas. Solo déjame decirte que Tina es una chica muy sensible que no merece que la hagan sufrir. Está muy enamorada de ti. Eso es algo que tengo muy claro, don Leonardo. Y estoy dispuesto hoy mismo a tomar una decisión definitiva para nuestra relación. Hola, papi. No sabía que estabas ocupado. Regreso más tarde. Llegas en el momento justo, hija. Estaba pensando que a pesar de mis intentos por hacer que la relación de ustedes mejore, no he podido. Papá, yo... Déjame terminar. Lo que quiero decirles es que ya es hora de que hablemos claro. Mi mayor deseo es que ustedes dejen de verse como enemigos y logren verse como... Papá, no creo que esto tenga ningún sentido. Vale, Leonardo. No puedo soportar más esta situación. Tengo que decirle la verdad. Papá, no lo escuches. Pero, Valeria... Ya estoy harta de que siempre se metan nuestras vidas. Desde que apareció lo único que hacemos es pelear. Valeria, por favor. Papá, decide. O escuchas a este tipo o me escuchas a mí. Pero, Valeria, ¿qué te ocurre? Está fuera de control. Estoy de la única manera que puedo estar. Martín te está esperando en la oficina y quiere mostrarte todo lo que hemos avanzado. Vamos. Está bien, Valeria, pero por favor, cálmate. Hablamos hoy. ¿Qué te pasa? Pareces loco. Quiero que me expliques de una vez qué es lo que pretendes. ¿Qué fue ese escándalo que armaste en la oficina de tu padre? Era la única manera que no echaras por la borda todos nuestros planes. Yo no puedo ver a tu padre a los ojos sin sentir vergüenza. Yo te dije que hablaría con él. Porque no respetas mis decisiones. Porque no creo que tú estés muy decidida. Le tienes demasiado miedo a tu padre. O tienes vergüenza de haberte enamorado de mí. ¿Y tú? ¿Ya hablaste con Tina? ¿Ya le dijiste la verdad? Anoche fui a verla, pero... No pudiste. No le dijiste nada. Eres un mentiroso. ¿Qué nos está pasando, Valeria? Mira cómo discutimos. Parece que fuéramos enemigos. Tú me acusas de cobarde. Cuando tú mismo no eres capaz de decir la verdad. ¿Por qué no hablaste con ella? ¿Te dio pena? Sí. Me dio lástima. Me dio compasión ver como una persona que ama tanto. Y está dispuesta a todo por defender lo que quiere. No puede ser correspondida como se merece. ¿Estás tratando de decir que ella merece más tu cariño que yo? No, no es eso. Lo que pasa es que ella... No merece sufrir. ¿Y yo, Chalo? Yo sí merezco sufrir. Hola, amor. Hola. ¿Qué hacía ella aquí? Nada importante.